Una familia de la comuna de la Florida denuncia que Carabineros ingresó a su vivienda para detener a uno de sus integrantes, pero sin tener una orden de entrada y registro. Todo esto ocurrió en medio de un control de identidad. Es el registro de un confuso procedimiento policial. Todo ocurrió este miércoles en la comuna de la Florida. Según los dueños de la vivienda, al interior de la que se encuentra el uniformado intentando detener a un sujeto que se resiste con todas sus fuerzas, todo comenzó como un simple control de identidad. Carabinero va, le pide su carnet, mi primo le dice, espere un momento. Y en ese que la reja estaba junta, el carabinero le agarra la mano y lo tira para afuera, le dice, ven. Y en ese entra el carabinero para adentro y queda la embarrada. Le dije, oiga, ¿por qué está dentro de mi casa? Si usted no tiene ningún papel, que le autorice que entre. El escándalo que se generó fue de proporciones. Además de los motoristas, furgones policiales llegaron al lugar como apoyo. Los vecinos del sector también se enfrentaron con carabineros, por lo que calificaron como una detención injustificada y en extremo violenta. Finalmente, el sujeto al que carabineros le requirió la cédula, Ricardo Aguilera Chávez, terminó detenido y fue formalizado este jueves por maltrato de obra a carabineros. Su familia reclama que durante el procedimiento, dos menores de edad resultaron lesionados. Así las cosas consultamos a un abogado para que tenga en cuenta si durante un control de identidad usted no porta su cédula, carabineros está facultado para trasladarlo hasta la unidad policial más cercana a fin de lograr la identificación. Todo el procedimiento no puede durar más de una hora. Pero más allá de eso, lo que molesta a la familia del detenido es que carabineros ingresó al domicilio sin una orden de entrada y registro. El que actuó mal fue el carabinero que entró porque nunca tendría que haber entrado. Si lo único que él le dijo, espere, me voy a ir a buscar el carnet. Pero como él es un poquito más, así como medio, como no decirlo así, como más alterado, él es más nervioso. Él tiene problemas, pero él está cumpliendo con los problemas que él tiene. Pero tenga en cuenta, los abogados explican que efectivamente carabineros no puede allanar un domicilio sin una orden. Pero eso siempre y cuando no haya un procedimiento en curso, como habría ocurrido en este caso, que carabineros le solicitó la cédula de identidad en la calle al hombre que finalmente terminó detenido después de ingresar a su casa, supuestamente a buscarla. Carabinero está facultado para ingresar al domicilio en caso de que la puerta hubiese estado abierta porque el procedimiento de detención ya se había iniciado. Si la persona ingresó al domicilio a buscar, en este caso, la cédula de identidad u otro medio de identificación y no sale con posterioridad, por supuesto, carabinero está facultado para terminar el procedimiento que ya había iniciado. Nos contactamos con carabineros, sin embargo, no estuvieron dispuestos a referirse al procedimiento denunciado.